hola cómo están en esta ocasión les voy a enseñar cómo realizar el punto elástico simple como ven es un punto que se ve exactamente igual de ambos lados quiere decir que no tiene derecho y no tiene revés es un punto muy simple utilizando las dos puntadas que aprendimos en los vídeos tutoriales anteriores y también es muy versátil ya que podemos cambiarle el calibre de la aguja y realizarlo más ceñido o más abierto y cumple exactamente la misma función la función cuál es obviamente la que ustedes le quieran dar pero para lo que se utiliza normalmente es para la terminación de prendas bordes o para gorros bufandas etcétera bueno les voy a enseñar cómo se realiza se realiza con las mismas puntadas que nosotros ya aprendimos en los vídeos anteriores con un punto para arriba y un punto para abajo yo acá estoy avanzada en la muestra para que ustedes vean cómo es como les dije son 15 puntos un tip que les voy a dar cómo distinguir cuál es el punto revés o punto para arriba y cuál es el punto para abajo punto derecho en caso que tengamos que dejar nuestro tejido al lado y no recordemos si vamos por para abajo o para arriba entonces cuando ustedes ven que nuestro tejido tiene una especie de montañita o rulito ese es nuestro punto revés y cuando ustedes ven que el tejido tiene una especie de ve corta ven que se marca acá como si fuera una ve corta bueno o uve bueno ese es punto para abajo o punto derecho entonces como lo realizamos nos toca empezar con el punto revés un revés un derecho perdón un derecho un revés un derecho un revés un derecho y así hasta terminar nuestra vuelta cuando nosotros vamos a llegar al final de esta misma vuelta lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido y vamos a tejer con los puntos como se presentan el que es para abajo para abajo y el que es para arriba para arriba ok y así hasta tener el largo que nosotros deseamos darle a nuestra terminación o a nuestra prenda en los próximos vídeos les voy a enseñar cómo realizar este mismo punto pero doble y luego vamos a aprender cómo cerrar nuestros puntos sobre todo porque este es un buen ejemplo de cómo cerrar nuestros tejidos cuando tenemos punto para arriba punto para abajo que no sea todo derecho entonces recuerden que lo que vimos en el día de hoy es el punto elástico simple simplemente como dice la palabra y valga la redundancia un punto para abajo o derecho y un punto para arriba o revés toda la vuelta todas las vueltas porque las vueltas siguientes se tejen los puntos como corresponden bueno es todo y muchas gracias